¡Hola, hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Muchísimas gracias por estarme acompañando en este nuevo video. Yo soy Rosy. Para todas las que son nuevas por acá, bienvenidas. Y aprovecho para invitarlas a que se suscriban y activen las notificaciones para que así no se pierdan en ninguno solo de mis videos. Ok, muchachos, como lo vieron en el título de este video, hoy les traigo un holcito de la tienda de Clash, una de las tiendas favoritas de este canal. Y la verdad es que también a mí me encanta. Así que vamos a probar las nuevas prendas de esta nueva temporada. Y recuerden que todos los códigos a las prendas que les voy a mostrar en este video se los dejo por aquí. Y pues ahora sí, vamos a ver todo lo que nos llegó. Ok, amigas, voy a comenzar con este pantalón. Este es uno de los pantalones que les comenté en el video anterior, que la verdad es que quería probarlo. Es, no sé si sea de la misma calidad que el rojo, pero tiene varios tonos, no sé si vienen rosa, rosa, azul y amarillo me parece. Se me olvidó. Ya sé qué colores vienen, pero ahorita se me olvidó. Y este es uno de ellos. Son económicos, me parece que están en menos de 300 pesos. Y la calidad es buena, amigas. La calidad se siente buena. Son stretch, o sea, son como de licra, estiran. Lo cual está perfecto. Este color amarillo, por el tono, siento que sí llegará a traslucir ligeramente. Vean, pero no es demasiado, porque la tela se siente como gruesita. Entonces, no se siente que... Ya saben que la ropa interior adecuada te saca de cualquier apodo. Entonces, está perfecto. Me encanta porque es como corte acampanado, más o menos. Entonces, no siento que sea tan acampanado, pero está súper bonito. La calidad es buenísima, así que sí se los recomiendo. Este, muchachas, este, yo lo estuve ordenando en talla grande, lo cual no creo que me venga. Me va a quedar grande, flojo. Como quiera se los voy a estar mostrando para que vean cómo me quedó. Y yo creo que sí, sí la talla hasta la S me va a quedar súper bien. Me quedo todavía con idea de tallas grandes, pero no. Este ya no me queda, entonces yo creo que la mediana, para andar cómoda, o la S, si lo quieres más ajustadito. Yo soy normalmente talla mediana. Ya las que me siguen de hace rato ya deben de saber que yo soy talla mediana actualmente. Y me queda la S, la M. Y en algunos, como el jumpsuit rojo que les mostré en el último video, me quedo en L. Así que, pues, sí, varía un poquito las... Yo creo que es por los cortes y que Glass no maneja tallas exactas en sus prendas. Entonces, cuidado con eso. Pero este sí, es de Ligra, así que hasta una talla menos te viene quedando. 10. Y bueno, pues, también estuve ordenando este vestido que tanto me han estado pidiendo por ahí una seguidora que me encanta, la verdad, este, traerles sus peticiones. Así que cualquier petición que tengan, que quieran saber qué calidad antes de comprarlo, déjenmelo saber por aquí abajito en los comentarios, que realmente yo tomo en cuenta muchísimo sus comentarios. Este vestido, vamos a abrirlo. Es el modelo A9-4246. Este sí lo ordené en talla mediana, si no mal recuerdo. Y vamos a ver qué tal. Bueno, aquí está el vestido. La calidad se siente muy, muy buena. Siento que es de una tela así súper gruececita. Y aparte trae forrito por dentro, entonces está perfecto. Creo que vale exactamente lo que cuesta porque sí, no es muy muy económico pero tampoco está exagerado su precio, entonces creo que sí está bien. Y vean, este es el vestido, trae un diseño con textura en esta parte de aquí, lo cual se ve súper bonito, es en escote V y me encanta, me encanta, siento que está perfecto. No es largo, largo se supone, espero que no me quede tan largo y es abierto, es como cruzado y vean, aquí está el forro que trae, así que la tela de por sí en sí es gruesa, por sí sola, siento que ni siquiera trasluce, pero trae su forro por esto que viene cruzadito. Está perfecto amigas, la verdad siento que vale muchísimo la pena. En la parte del puño, lo que es el brazo, la manga, trae elástico, vean. Siento que para que moldee mucho mejor. Entonces está súper bien este vestido, de verdad que vale muchísimo la pena y además de que el verde está perfecto para esta primavera. Se los mega recomiendo, la verdad siento que vale mil la pena. Está súper súper bonito, el color súper vibrante, entonces tienen que tenerlo sí o sí, vale muchísimo la pena. Bueno, no son muchas prendas las que me estuvieron llegando ahorita, pero posiblemente mañana me llegue otro paquetito, lo cual está perfecto, para mí mejor porque les traigo contenido más seguido. Vean, estuve encargando esta, que es una de las blusas que más me encantó, de este lanzamiento de class. Y bueno, es esta. Temía que fuera a ser de otro tipo de tela, pero me encanta la calidad, amigas, de verdad. Está súper bonita, es muy coqueta, no sé, se ve súper bonito el diseño de la flor aquí. Yo no soy mucho de esto, pero de hecho hay un vestido en color palo de rosa que también me gusta porque trae una florezota aquí. Y estoy ya también por pedirlo para mostrarles qué tal viene, porque sí, me encanta este estilo, siento que se ve súper elegante, muy bonito, muy coqueto, muy muy femenino, demasiado femenino. La tela, muchachas, es como tipo licra, vean, estira bastante. Yo la estuve ordenando en talla mediana, esta sí la ordené en talla mediana y me encantó, pero siento que hasta la talla chica me hubiera quedado, porque sí estira bastante y pues para que te quede ajustada, sí, vas a necesitar una tallita menos. Está súper bien, yo pensé que era puro poliéster, pero no. No sé si no le leí las especificaciones del catálogo, pero dice 82 poliéster y 18 elastán. Y trae como un forrito en la parte del busto, vean, trae un forrito aquí doble por si lo quieres usar sin bra, que no sería mi caso, obviamente, porque mis pechugas ya no están como para andar solas, entonces sí, está súper bonita. Me encantó, me encantó esta blusa, de verdad, vale 100 de 10, me encantó muchísimo, de verdad, se las mega recomiendo. Y es que vean, el rojo resalta, resalta muchísimo, así que 10 de 10 está perfecta para este San Valentín, definitivamente. Y vean, también me estuvo llegando este dúo de zapatos. Estos son de niños, si no mal recuerdo, y son estos de por acá, vienen pegados. La verdad es que me gustaron, me gustaron porque son como que escolares, traen en blanco y me encanta la calidad, está buenísima, vean. La calidad se ve muy buena, está perfecto. Y viene bastante acoginado por la parte de adentro, lo cual está súper bien. La suela está muy, muy bien. Son algo pesaditos, eso sí, así que hay que tomarlo en cuenta. Vean, estos son los otros, estos son en color negro. Me gustan muchísimo porque siento que hasta se ve como, como si fuera un zapato escolar. Así que están súper bien, son perfectos para los niños que van a la escuela, si tienes niños en casa, están muy, muy bien. Se ven de buena calidad, se sienten bastante bien. Así que se los mega recomiendo, la verdad, sí. Me gustaron esas para Axel, porque esos no son para Axel, me los encargaron. Entonces siento que están súper bien y valen muchísimo la pena. Por su precio, creo que 10 de 10. Y bien, amigas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo por acá abajito que yo con muchísimo gusto les responderé. También vayan a seguirme por Instagram, por allá les he estado compartiendo Reels y también un poquito de mis outfits. También se los posteo por allá, así que vayan y déjenme su apoyo. Recuerden también que por TikTok les he estado subiendo videitos y creo que se ha estado un poquito más activa también por allá. Así que por allá las espero también. Y bueno, pues ahora sí, ya no las entretengo más. Me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.